Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a Alén Serrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023 y la misión vaticana por el caso Sodalicio se encontró en el Perú con unos casos realmente escalofriantes y hoy vamos a hablar de uno de ellos que creo que explica bien las implicancias políticas, judiciales que pueda tener este caso. Es el caso del encubrimiento de Daniel Murguía, un investigado por violación sexual a un menor. Es una historia en la que además aparece el entonces juez Javier Villastein, hoy caserito de Willax, de Expreso, ídolo de nuestros ultraconservadores y tío de uno de los involucrados en esta trama de encubrimiento. A ver, primero veamos lo que pasó en el 2016 cuando el congresista Alberto de Belaunde presidió una comisión investigadora del caso Sodalicio. Este informe fue enterrado por los congresos siguientes hasta que en estos días Susel Paredes lo pidió y logró que sea público. Nosotros vamos a enviarle el informe completo a nuestros suscriptores y allí aparece esta historia que advierto que puede ser un poco chocante. Esto empieza el 27 de octubre del 2007 cuando la policía capturó a un sujeto fotografiando a un menor de 11 años con los pantalones abajo en una habitación del hostal Las Palmeras en el Caravalla del centro de Lima. El detenido se llamaba Daniel Bernardo Murguía Guard, era conocido como el italiano y era miembro del sodalicio. El niño le dijo a la policía que conoció a Murguía en Miraflores y que le ofreció figuritas de Pokémon a cambio de dejarse fotografiar y denunció que Murguía le hizo sexo oral. La policía además le encontró fotos de otros dos menores, por lo cual empezaron a investigar si tenía conexión con alguna de estas redes internacionales de pedofilia. Y apenas se conoció la noticia, el sodalicio decidió expulsarlo públicamente con un comunicado muy duro, pero era para la tribuna, porque Murguía era no cercano, cercanísimo a Luis Figari, el fundador del sodalicio. Murguía fue su cocinero personal, enfermero de sus padres, luego su secretario personal y lo atendía durante las madrugadas. Además, en la misma organización, Murguía tenía una función clave que era filtrar los correos electrónicos. Según los testimonios a los que accedió la comisión investigadora, los sodalites normales no podían mandar mails directos a sus familiares, tenían que pasar por la censura de Murguía. De hecho, los testigos siempre dicen que él tenía varias computadoras, un dato que es clave para las investigaciones por pedofilia. Murguía tenía además otra característica ampliamente descrita, le gustaba dormir en el mismo piso que los menores del sodalicio. Esto era en el tercer piso, ahí tenía un huequito con todas sus computadoras. Cuando fue detenido, Murguía ya no vivía en el Perú, sino en Chile. Él estaba de paso en Lima y estaba alojado en la comunidad Madre de la Fe, en San Isidro, que estaba a cargo de Jean-Pierre Teouyet, un miembro del Consejo Regional del Sodalicio en el Perú. El informe del Congreso recogió el testimonio de este Jean-Pierre Teouyet, y él contó que cuando se enteraron de la detención de Murguía, hubo un conclave para decidir qué hacer con él. Se decidió expulsarlo, pero Figari se oponía a esa decisión, ya casi todo lo que dijo Teouyet en su declaración. El que pulseaba por todos los medios para que no lo votáramos por teléfono era Figari. Al final, evidentemente, no quedó otra, porque claro, ya había un bien superior que se llamaba la fama de la institución, que para Figari era importante. Entonces él accede a esa cuestión, pero por Figari no lo hubiéramos votado. Pero Teouyet dijo algo más, que entre las pertenencias que Murguía había llevado al Perú, había una computadora, un USB y la memoria de una cámara. Él indagó en su contenido y encontró lo que llamó cosas muy escabrosas por las que Murguía debería ir al paredón. Murguía no sólo tomaba las fotos, sino al parecer participaba en lo que él llamó los actos. Una vez que vio todo ese contenido, pues este señor Teouyet le entregó todo el material a Eduardo Regal Villa, que era el vicario general del Sodalicio. Y recuerdan este nombre, Eduardo Regal Villa. Bueno, ¿qué hizo este Eduardo Regal Villa? Según otro testimonio, llamar a Chile para que destruyan el contenido de la computadora que Murguía había dejado allá en Chile. Efectivamente, cuando la policía chilena se contacta con Alessandro Moroni, que era el líder sodalite en Chile, pues no encontraron nada. ¿Y qué pasó con la computadora que sí estaba en el Perú, cuyo contenido escabroso había sido visto por otro sodalite? Pues esa computadora desapareció. Cuando Eduardo Regal Villa, el vicario general del sodalicio, declaró ante la fiscalía, dijo que él nunca dio la orden de destruir la computadora de Murguía y que se la había entregado a la familia de Murguía. La familia obviamente tampoco tenía esa computadora, había desaparecido. Al final, Murguía estuvo recluido en el penal del Urigancho por tres años y durante todo ese tiempo no perdió contacto con el sodalicio. La hermana de Murguía, Patricia Murguía, dijo que pese a que de boca para afuera no querían saber nada con él, nunca dejaron de visitarlo y llamarlo a la cárcel. De hecho, el propio Tebullet, el que sí se escandalizó, el que vio el contenido que tenía Murguía, pues él ha declarado que Figari en persona lo mandó a la cárcel para atender a Murguía. Incluso le pidió que averigüe qué conversaciones había tenido con su hermana, Patricia, porque ellos habían hackeado el correo de la hermana y a Figari le interesaba saber qué cosa le estaba contando Murguía. Ahora bien, les acabo de decir algo que seguro lo escucharon y dijeron que si escucharon bien, este sujeto Murguía solo estuvo tres años preso. Murguía fue liberado en el 2010 por la Corte Suprema. Ellos dijeron que no se reunieron las pruebas suficientes para declararlo culpable. El juez ponente de ese caso fue el entonces magistrado supremo Javier Villa Stein, tío de Eduardo Regal Villa. Villa Stein es hermano de la madre de Regal Villa. Les dije que recuerden ese nombre. Villa Stein destacó que el menor de 11 años, la víctima, había dado una declaración inicial indicando que nadie lo había tocado y ese fue el fondo de su argumentación. La declaración inicial de un niño que estaba en shock, que acababa de ser liberado de una situación inconcebible, lo que dijo cuando lo estaban subiendo al patrullero. El pobre niño iba a decir cualquier cosa. Por algo hay protocolos especiales para estos casos camarajes, el en fin. Más aún en el caso de un niño, lo que dice la víctima cuando está subiendo al patrullero justo después de ser rescatada, pues no puede ser el fondo de una argumentación. Pero Javier Villa Stein, tío de alguien sospechoso de haber desaparecido una de las pruebas del proceso y juez de la Corte Suprema de Justicia del Perú, pues consideró que sí y liberó a Murguía después de sólo tres años. Entonces tenemos a alguien estrechamente vinculado al número uno del sodalicio que es encontrado infragante, es protegido por la secta hasta tal punto que misteriosamente se pierde evidencia y finalmente un alto magistrado vinculado familiarmente a uno de los involucrados en esa pérdida de evidencia y ese alto magistrado se encarga de sacar al sujeto de la prisión. Estas son las historias que el sector ultraconservador, que es el mismo que hoy manda en el Perú, no quiere que se conozcan ni en el Vaticano ni en nuestro país. Ya volvemos con los titulares de hoy aquí en el Cerro. ¿Hay libros en la vida tan fuertes? Yo no sé. Libros que nos enamoran, convocan, cuestionan y encuentran. Ven a la Feria Internacional del Libro de Lima del 21 de julio al 6 de agosto. 900 eventos para todos los gustos, escritores de más de una decena de países, firmas, conciertos, comida, cafecito, abrazos y obviamente miles de libros que nos esperan para pensar en un mejor Perú. Hay hermanos muchísimo que hacer. Hola, soy Marcos Cifuentes. Bienvenidos de vuelta a La Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves 3 de agosto de 2023 y estas son las noticias que son virales, o deberían ser, no la primera. Extraterrestres en Iquitos. A ver, no es que yo me quiera poner muy paranoico, pero los que vivimos en los años 90, en estos días estamos teniendo flashbacks, flashbacks a los operativos psicosociales de Vladimiro Montesinos, por ejemplo. Los medios han estado levantando mucho una amenaza a un policía que ha sido recibida con indiferencia generalizada. Luego han estado levantando estos actos de discriminación, porque eso es lo que fueron en los baños del aeropuerto. Y ahora, desde hace un par de días, son extraterrestres en Iquitos. Voy a leer los titulares nomás. RPP. Son extraterrestres. Pobladores loretanos denuncian la presencia de seres extraños que los atacan en la noche. El trome. Son extraterrestres. Denuncian ataques de seres extraños en Loreto de 2 metros y resistentes a balas. La república. Ciudadanos denuncian ser atacados por seres extraños durante las noches en Loreto. Y hay más. Escuchen, por ejemplo, cómo reacciona esta conductora de Latina. Y en RPP han hablado dos veces de este tema. Voladores de la tribu Iquitos han dicho que han recibido ataques de seres extraños en el distrito de Alto Nanay. Aquí la cara de Fernando Carvalho me representa. Miren, aquí la noticia no son los extraterrestres, sino la cobertura totalmente desmedida dos días seguidos a este tema. Por eso les estoy contando esto. No prepárense porque todo indica que vamos a ver más extraterrestres, más vírgenes que lloran, más vampiresas y similares. La segunda rechazan los 60 días adicionales de licencia que había pedido la congresista digna calle. Es una congresista expatriada. Recuerdan que esta señora se ha mudado a los Estados Unidos donde vive hace ya medio año. Bueno, en ocasiones a veces participa en las votaciones de manera remota y alega que no cobra que ha pedido esos 60 días de licencia adicional, también sin goce de haber. Pero igual como descubrió Stephanie Medina de Latina, esta señora mantiene personal en el Congreso a sus asesores y siguen cobrando. Bueno, le han negado ese permiso, con lo cual entramos a un vacío legal porque el cargo de congresista es irrenunciable. Una salida es la que ha presentado la congresista Kelly Porta Latino de Perú Libre. Una denuncia constitucional en contra de esta señora con expulsión e inhabilitación de cargos públicos por tres años por presunta infracción a los artículos 92 y 93 de la Constitución Política y abandono de funciones. La tercera, los niños presentan un proyecto para restablecer la inmunidad parlamentaria. Ayer se presentó un proyecto de ley de reforma constitucional. Como recordarán, esta inmunidad parlamentaria fue eliminada por el Congreso anterior en febrero del 2021 en una sesión histórica con 103 votos a favor y fue una medida bien razonable, ¿no? Porque sí se mantuvo el antejuicio para congresistas en los posibles ilícitos cometidos en actos propios de sus funciones parlamentarias. Eso sí, no se borró. En teoría, al menos los congresistas deberían tener cierta seguridad legal para sus actos, ¿no? Lo que se eliminó fue el antejuicio para delitos comunes. Por ejemplo, una violación, que es un caso que, aunque no lo crean, hemos tenido. Bueno, delitos comunes, eso se tratan como a cualquier otro ciudadano, pero los niños no quieren eso. La iniciativa de volver a la inmunidad parlamentaria absoluta fue del congresista de Acción Popular, Wilson Soto Palacios, y cuenta con el respaldo de ocho congresistas acciopopulistas, todos niños. José Arriola, Darwin Espinosa, Silvia Montesa, Carlos Alvarrojas, Jorge Flores Zancachi, Elvis Vergara, Juan Carlos Mori y Luis Aracón. La cuarta más congresos, solo para que lo tengan en cuenta porque hay varias movidas en el Congreso en estos días, se están volviendo a repartir las comisiones, que es normal en agosto. Pero lo más notable es que Perú Libre se ha quedado con la Comisión de Fiscalización al Ejecutivo. Y además, Podemos ha perdido su comisión emblema, la de Defensa del Consumidor. Algo parecido le ha pasado a Renovación Medieval, que ha perdido Educación, aunque en su caso obtuvo a cambio la de la Comisión de la Mujer. Increíble. Por cierto, varios de los renunciantes a Perú Libre por la Alianza FUJ y Cerronista, pues han formado una bancada llamada Nueva Constitución Socialista, pero la actual administración del Congreso no lo reconoce y por tanto no les ha tocado ninguna comisión. La quinta, López Aliaga, sigue desaparecido mientras sus representantes aseguran que preparan una estrategia legal para anular los peajes. Un poquito de paciencia, piden. En una actividad oficial en la zona norte de Lima, donde no acudió Rafael López Aliaga, el teniente alcalde Renzo Rayardo se mostró muy confiado en tener buenos resultados en esto del peaje. El alcalde de la capital se encuentra no habido desde que aseguró que el 29 de julio a la medianoche iba a tomar los peajes para que sean devueltos a la administración del Estado. O sea, así empezó Venezuela. Le dio un ataque chavista a López Aliaga. Al final todo era bla, bla, bla. Quedó en nada. El 29 llegó y se fue y Ruta de Lima sigue cobrando el tremendo peaje. Y desde entonces el alcalde López Aliaga está desaparecido. Su segundo, Renzo Rayardo, pues lo está reemplazando en actividades oficiales y consultado por la prensa dijo no es que López Aliaga no esté dando la cara. Entiendo yo he estado fuera de Lima. Estoy aquí yo dando la cara y dando a conocer la postura de la municipalidad metropolitana. Ya esperamos que López Aliaga no esté fuera de Lima y eso no significa que esté entre Pisco y Nazca. Y la última nos vamos con una buena noticia, un descubrimiento histórico. En el desierto de Ica, un palontólogo peruano ha descubierto los restos del animal más pesado que jamás haya habitado nuestro planeta. Ayer en la revista Nature, la revista científica más importante, un equipo internacional de paleontólogos liderados por el peruano Mario Urbina publicó el hallazgo de un extraordinario fósil ahora denominado Perucetus colosus. Se trata de un gigantesco basilosaurio. Un basilosaurio es un tipo de cetáceo prehistórico. En este caso vivió hace 38 millones de años en lo que hoy es nuestro país. Esta historia comenzó en el 2010, cuando Mario Urbina, recorriendo el desierto de Ocucaje, en Ica, en busca de fósiles del antiguo mar peruano, pues encontró unos restos absolutamente inauditos. Eran tan raros que pensaban que se trataban de rocas, pero no. Era un animal insólito, realmente inimaginable. Y desde entonces, durante 13 años, se ha trabajado para poder llegar a la conclusión de qué animal era y qué características tenía. Y ahora lo sabemos. Estamos hablando que sólo el esqueleto superaba las 7 toneladas, más del doble de una ballena azul. Y aquí hay que tener algo en cuenta. Una ballena azul de esas con las que hoy compartimos el planeta ya es más grande que cualquier dinosaurio que haya existido jamás. Y esta ballena prehistórica descubierta en el Perú, la Perucetus colosus, es incluso más grande y era ya el doble de pesada. O sea que potencialmente estamos hablando del que quizás haya sido el animal más grande que probablemente haya existido jamás. Este es el nivel de importancia de este descubrimiento peruano. Si ustedes están en Lima, tienen suerte porque los restos del animal más pesado que habitó el planeta se están exhibiendo ahora mismo en el Museo de Historia Natural de la Universidad San Marcos en Jesús María. Lo pueden visitar de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Estos fueron los titulares de hoy. Ya volvemos con consejos para tu bolsillo aquí en El Cerrona con Marcos y Pantes. Lo mejor del cine latinoamericano e internacional en el 27 Festival de Cine de Lima, PUCP. Seamos protagonistas del 10 al 18 de agosto. Entradas desde el martes 25 de julio. Bienvenidos de vuelta a El Cerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es jueves de cuidar tu bolsillo gracias a nuestros amigos de ComparaBien. En ComparaBien puedes comparar y solicitar productos financieros de manera fácil, rápida y gratis. Y hoy ellos nos explican cómo armar un plan para salir de deudas. Las deudas son un dolor de cabeza para muchas familias y salir de ellas. A veces te tiene que volver la prioridad número uno para conseguir la ansiada tranquilidad financiera. Eso es una ventaja hasta psicológica. Por eso apunta estos consejos. En primer lugar, debes identificar todas tus deudas. Anótalas en un papel, en una planilla. Lo que se busca es tener una lista de todas las deudas pendientes, incluido a quién le debes, cuánto debes. Y es importante que también anotes el costo de la deuda, es decir, la tasa de interés de cada préstamo o de cada tarjeta que está en la lista. Dos, incluye el horizonte de pago, es decir, cuántos meses tienes pendientes para cada deuda. Esto va a servir para ver si hay deudas que se pueden pagar más rápido que otras. Tres, antes de comenzar a pagar, es importante que juntes un fondo de emergencia, que sea un respaldo ante imprevistos. No vaya a ser que comiences a pagar tus deudas y luego tengas una emergencia que te lleve a endeudarte de nuevo, que es lo que hay que evitar. Comienza por un valor pequeño para este fondo, que sea por lo menos uno o dos salarios. Júntalo, guárdalo y no lo gastes. Cuatro, realiza un presupuesto orientado a saldar esas deudas. ¿Cómo haces este presupuesto? Pues tienes que enfocarte en lograr separar cada mes una cantidad de dinero que eventualmente consiga juntar lo suficiente para pagar tus deudas una a una. Cinco, un punto importante sobre este presupuesto es evaluar si tus ingresos son suficientes para cubrir tus gastos y pagar tus deudas. Si no lo cubre, entonces necesitas aumentar tus ingresos, buscar un trabajo eventual que puedas hacer o vender algo, una propiedad, un inmueble, un auto, algún bien. Seis, una recomendación si tienes varias deudas, pues escoge la deuda de mayor costo. Esa no es la más cara, la de mayor monto, sino la que te cobra más intereses. Enfócate en ella. Luego que termines con esta, pues ya sigues con la siguiente más cara y así sucesivamente te vas a quedar con las deudas más baratas al final. Y ojo, pueden existir casos en donde no te alcance para pagar todos los pagos mínimos de tus deudas. Por eso existen opciones de refinanciamiento o consolidación de deuda que ayudan a juntar todas estas deudas pequeñas en una sola con un plazo mayor para pagar mensualmente. Muchas tarjetas de crédito ofrecen también opciones de compra de deuda con tasas de interés bastante bajas. Si quieres comparar las tasas que te ofrecen los bancos para compra de deuda de tarjetas de crédito, pues puedes consultar en ComparaBien, donde podrás comparar las tasas de interés y demás condiciones de todas estas tarjetas. No hay tiempo para más. Gracias a todas las radios y televisoras locales que nos retransmiten en todo el Perú. Ustedes son muy importantes para que la información de este programa llegue a cada rincón de nuestro país y no sea un privilegio de los que tienen una buena conexión a internet. Llévense a la llena nomás. Gracias por piratear la encerrona, por ejemplo. En este caso, una fotito desde Puno nos ha llegado. Muchas gracias a los amigos. Cada vez que nos vean en señal abierta, tomen su fotito, graben y mándennos y nosotros lo vamos a agradecer mucho. Hoy es jueves de Guarique y nos han escrito. Si saben que tienen un Guarique, pues pueden escribirnos y nosotros vamos a leer aquí totalmente gratis su mensaje. Hola encerroners. Somos Peje Blanco, un restaurante ubicado en Pucuzana. Estamos en el mismo malecón frente al mar. Nuestro negocio nació hace 70 años con nuestros abuelos, quienes pusieron el nombre del restaurante no solo por el nombre del pez, sino también porque cuando estaban ellos, mis abuelos tenían un burrito blanco con el que transportaban la pesca del día. De ahí viene nuestro nombre y ahora le hemos agregado el eslogan el placer de comer rico. Para todos los encerroners tenemos una promo de un ceviche de pescado del día más su corona a 35 soles. Solo vengan y digan que son encerroners. Estamos en la mismísima playa de Pucuzana en el malecón San Martín 417 y nos pueden contactar al Instagram restaurante rayabajo peje rayabajo blanco. Yo me tengo que ir, me tengo que ir unas semanas de vacaciones porque ya voy a colapsar si no me voy de vacaciones. Me voy unas cuantas semanas de vacaciones. Por supuesto, los dejo en una gran compañía con Jonathan, con Romina, con Claudia, con Ernesto, que van a seguir sacando adelante este programa. Yo siempre les digo yo en este programa Marcos y Fuentes es un seudónimo de un equipo que hace este programa con mucha, mucha pasión, con mucho, mucho cariño y con mucha, mucha seriedad. Y ese equipo a veces no me necesita y no me va a necesitar en unas cuantas semanas. Así que nos vemos pronto. Eso es todo por hoy. Soy Marcos y Fuentes. Esto fue El Encerrona, el único noticiero que te mando. Un abrazo. Y ustedes regresen mañana. Chao. Hasta mañana. Chau. ¡Suscríbete al canal!